Hola amigos, estamos en Galicia y hoy vamos a probar el Infiniti QX30, un modelo que comparte un altísimo porcentaje de componentes con el Mercedes GLA, pero que también presenta importantes diferencias. Vamos a probarlo a fondo con el motor 2.0 turbo gasolina de 211 caballos y os vamos a contar qué tal va. ¡Empezamos! Estamos al volante del Infiniti QX30, ahora mismo este modelo solo se comercializa en una única versión, que es el motor de gasolina 2.0 turbo de 211 caballos. Es el mismo motor, la misma transmisión automática de 7 velocidades de doble embrague y la misma transmisión a las 4 ruedas que lleva el Mercedes GLA 250 de gasolina también. Este motor es un motor suficientemente potente para mover el coche con total agilidad y los 211 caballos se dejan notar sobre todo en alta. La pequeña pega que estoy viendo en este motor quizás tiende a consumir bastante si le pisamos demasiado el acelerador. Es verdad que el cambio está programado para minimizar el consumo más que otra cosa y busca siempre la economía, la marcha larga, pero aún así si le pedimos prestaciones realmente se nos está metiendo fácil fácil en los 10 o 11 litros durante la prueba. El comportamiento del Infiniti QX30 tiene dos vertientes. Por un lado tenemos un chasis muy bien afinado con un aplomo en curva notable y un comportamiento muy agradable que nos permite ir a ritmo fuerte por curvas y al mismo tiempo mantener un nivel de confort alto en todo momento, con lo cual tendría una nota bastante alta, la verdad que el coche me ha gustado mucho, pero tiene la otra faceta, la otra cara que es una dirección que carece por completo de feedback. Es una dirección que parece totalmente desconectada del tren delantero, con lo cual cuando entramos en una curva un poco fuerte no tenemos francamente ni idea de si queda adherencia o no. En ese sentido es un timón mudo que nos permite dirigir el coche hacia donde queramos pero no disfrutar realmente de la conducción. Hasta tal punto es así que yo creo que Infiniti lo que ha hecho ha sido a propósito configurar una dirección inerte para que el conductor sienta que el coche va muy suave siempre y tiene siempre la misma resistencia. Si te gusta ir en un coche digamos de una forma muy muy tranquila y valorando sobre todo la suavidad puede ser incluso una virtud pero si te gusta conducir necesitas una dirección que te informe y este coche realmente aunque el chasis sí que está muy bien logrado para mi gusto la dirección no no estaría a la altura. Estamos en el interior del Infiniti QX30. Como podéis observar el interior está muy bien acabado. Todos los materiales, el cuero del volante, las superficies que podemos entrar en contacto con ellas en el salpicadero, en la consola central, este ribeteado de la piel que forra todo el salpicadero con el con un tacto mullido, incluso el tacto de todos los encajes, el propio asiento tapizado en una piel de alta calidad, todo rezuma un carácter premium, el carácter premium que persigue el coche. Sin embargo, en el lado negativo podemos señalar que muchos de los elementos, a mi parecer demasiados, de los que incorpora este coche son exactamente iguales que los de un Mercedes GLA, con el que comparte mecánica, chasis, etc. Por ejemplo, el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es exactamente el del Mercedes GLA. Lo mismo sucede con la botonera de ventanillas, retrovisores, la zona donde se controla, la posición del asiento, la apertura de las puertas, el mando de las luces... Son todos botones Mercedes. Y todos, incluso el satélite del control de velocidad que está ahí debajo, son botones Mercedes y mandos Mercedes, el climatizador también exactamente igual que el GLA. Con lo cual, por un lado, es un gran éxito de Infiniti haber conseguido un diseño tan original y tan diferenciado por dentro y por fuera del Mercedes GLA con el que comparte tantos componentes. Y por otro, es una pena que no hayan llegado un poquito más lejos y no hayan conseguido también elementos originales para el cuadro de instrumentos, al menos, unos relojes Infiniti con una mayor originalidad y no traer directamente los del Mercedes. Ese punto me parece un poco una pequeña lástima dentro de un interior que, por otro lado, está, como decía al principio, francamente, muy bien acabado. Otro detalle que me llama la atención es que la pantalla central con navegador y con todas las funciones de infoentretenimiento se hace un poquito pequeña para lo que se estila hoy en día en coches incluso de damas inferiores. Se queda un poco corta de superficie, de imagen, y quizás será el elemento que más denota el paso del tiempo en el interior del Infiniti. El maletero es de apertura manual. Cuenta con 430 litros de capacidad y unas formas muy aprovechables, pero se queda algo justo frente a la competencia penalizado por la tracción integral. El espacio atrás sería uno de los puntos flacos del QX30. Con unos 74 de estatura, el espacio para mis piernas es suficiente, pero la altura al techo es realmente justa. Hasta aquí la prueba del Infiniti QX30. Vamos a repasar un poco sus virtudes, sus carencias y sacar algunas conclusiones. Virtudes. Sin duda, para mí, el diseño. Este es un coche precioso, único, original, dinámico. Tiene un aspecto deportivo y es un coche que es muy poco visto porque se han vendido pocas unidades. Con lo cual, si queréis un coche realmente individual y con personalidad, este puede ser el vuestro. Otra de las grandes virtudes del coche es su calidad de construcción. Es un coche que tiene materiales, acabados, tacto, de coche premium y responde muy bien a esa filosofía. Pequeñas carencias que hemos encontrado en el coche a lo largo de la prueba. La primera, el espacio en las plazas traseras y el espacio en el maletero de 430 litros son algo justos. No es que sea un coche pequeño, pero ahora mismo en el segmento C-Sub se estilan maleteros más hacia los 500 litros y el espacio trasero tampoco es que sea muy justo, pero no da mucha sensación de amplitud, quizá por la cintura alta del coche y tampoco es que las medidas sean muy generosas, por ejemplo, en la altura al techo. Otra carencia del coche para mí fundamental es el tacto de dirección. Esta dirección es una dirección completamente anestesiada que no tiene ninguna conexión con el tren delantero, con lo cual nos da una información difusa, no nos dice cómo va la adherencia. Digamos que si te gusta mucho conducir y hacerlo de forma un poco agresiva, desde luego este no sería el coche. Y por último, una carencia entre comillas. Al ser un coche compartiendo muchísimos elementos, toda la mecánica, toda la caja de cambios, la transmisión, el chasis entero, con el Mercedes GLA, tiene un gran mérito por parte de Infiniti haber conseguido un coche tan diferenciado. Pero han llegado tan lejos en el diseño original y diferenciado por dentro y por fuera, que es una pena que no hayan cambiado el cuadro de instrumentos o los botones de las ventanillas, etc. Les ha faltado ese punto de originalidad en las piezas, que entiendo que es mucho más caro y por lo tanto, por alguna razón económica no lo han hecho, les ha faltado ese punto para hacer un coche absolutamente original en el que no se pudiera reconocer en absoluto el Mercedes GLA con el que comparte tantos componentes. Y hasta aquí la prueba del Infiniti QX30. Si queréis y os ha gustado, por favor dadle al me gusta, suscribiros al canal y os invito también a marcar la campanita para que los vídeos os lleguen con alertas y podáis seguirlos en el día a día.